Te presentamos a Kaplan y Norton, quienes lograron resolver uno de los grandes problemas de la organización. ¿Cómo traducir la estrategia y lograr su implementación movilizando la capacidad individual y de los equipos de trabajo? Ellos también detectaron que 95% de las personas no comprenden la estrategia. 90% de las organizaciones fallan al ejecutar sus estrategias exitosamente. 75% de las organizaciones no vinculan mecanismos de recompensa de los ejecutivos a la estrategia. 60% de las organizaciones no alinean acciones, recursos y presupuestos con la estrategia. 85% de los ejecutivos gastan menos de una hora por mes discutiendo la estrategia. Ellos se dieron cuenta que en la organización había una definición de planteamientos estratégicos y que por lo general hacían la definición de estrategias. Sin embargo, había un vacío cuando planteaban sus metas e iniciativas. Asimismo descubrieron que las organizaciones exitosas daban resultados desde cuatro perspectivas. Accionistas, clientes, procesos y personas. Como se muestra en el esquema, el mapa estratégico permite traducir la estrategia para la organización y el balanced scorecard garantiza la medición, alineación y la focalización en el cumplimiento de la estrategia en la organización. Los beneficios del balanced scorecard es la alineación estratégica, la integración en diversos niveles, el seguimiento y control a los planes y una herramienta de comunicación. Pues como se mostrará, es un método gráfico que muestra las interacciones de los elementos desde cuatro perspectivas. Los clientes son la razón de ser de la organización y su satisfacción. Los procesos internos que desarrolla la organización para la producción de los productos y servicios. El aprendizaje y conocimiento es todo el capital intangible que afecta a la estrategia, como lo es la cultura, las competencias del personal y la capacidad de los sistemas de información. Finalmente se encuentran las finanzas o los accionistas, en donde se reporta el fin último de la organización, la rentabilidad, la supervivencia, la generación de utilidades y de valor económico y financiero. Desde un ejemplo se formulan acciones para cada una de las perspectivas y el análisis se hace desde la parte inferior. En cuanto al aprendizaje y el conocimiento, se tienen empleados motivados que generan calidad en los procesos. Si tenemos calidad en los procesos, tendremos clientes satisfechos. Y finalmente, productividad y rentabilidad. Lo anterior implica que los resultados financieros se generan en la organización por tener una buena base en intangibles y procesos. Posterior al esquema gráfico, llamado mapa estratégico, se hace el cuadro de mando integral, en donde se traducen las estrategias en objetivos, indicadores, metas e iniciativas donde se les pueda asignar responsables. Finalmente, se gestiona como un proyecto en donde se hace el diseño del mapa estratégico y el cuadro de mando integral, su implementación e integración a la organización, con el fin de sensibilizarlos frente al proceso de medición apoyado por herramientas tecnológicas. Algunos conceptos para la implementación del control es la definición de indicador, parámetros meta, línea de base e índice.